Hola perrunitas, hoy os voy a hablar del bichón maltés. Ese perro pequeño, así blanquito, algodonoso, muy dulce y maravilloso, que no tiene su origen en la isla de Malta. Es un perro muy antiguo, proviene de Egipto posiblemente, o sea, de hace 2.500 años ya, porque los egipcios, digamos, tenían cuatro tipos de perros, uno de perros de guerra, perros de caza, perros de compañía, entre los que se incluiría el bichón maltés, según algunas teorías. El caso es que desde luego viene un perro antiguo del Mediterráneo y de los perros egipcios ya os hablaré en otro vídeo. Bueno, pues el bichón maltés es un perro de tamaño pequeño, no llega, o sea, no pasa de los 5 kilos, es blanco, muy alegre, el pelo es hipoalergénico porque solo tiene una capa de pelo, no tiene la subcapa, ¿no? Que digamos la que genera normalmente las alergias. Es un pelo que hay que cuidar mucho, o sea, hay que cepillarlo a diario y además, pues hay que recortárselo de vez en cuando para que esté sano, o sea, higiénico, ¿no? Pero por lo demás no requiere un cuidado excesivamente complicado, ¿no? Un cepillado diario que es fácil porque no hay sus capas y no sé si no dejamos que se enrede y se le forme una maraña, pues no hay problema. Luego hay que, pues eso, estar pendiente de que no se le quede nada incrustado y sobre todo si sale, salimos con él al campo o algún sitio así, que se le puedan enredar cosas, pero ya está. O sea, le das tu cepillado a la vuelta de casa y listo. Es un perro que no, que no tiene mayores complicaciones, salvo que no te guste tener que cepillarlo todos los días. Luego esto hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿eh? Porque es un animal muy sensible, que lo vemos así pequeñito, muy manejable, muy cariñoso, pero es muy delicado, ¿no? Porque con el pelo parece que abulta más de lo que es, es un perro realmente pequeño, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, a la hora de la comida, ¿no? Pues tenéis que tenerlo siempre en cuenta, su estomaguito es muy pequeño, si estáis educándolo y le dais chuches y le dais su comida, ojo, porque lo podéis estar sobrealimentando, ¿no? Aparte de que si es cachorro se puede poner malo, ¿no? Luego no conviene que tenga sobrepeso, ¿no? Porque se resienten sus articulaciones y no es sano, ¿no? Entonces hay que tener siempre recordar que su estomaguito es muy chico, ¿no? Entonces si por ejemplo es cachorro y le estáis dando cuatro comidas, ¿no? Al día, pues la primera y la última dársela en su plato o en su cuenco, pero las otras, digamos, de en medio del día dársela cuando lo eduquéis, ¿no? Porque así él aprende, interactúa y no lo sobrealimentáis. No quiere decir esto que no le podáis dar alguna chuche, ¿no? Extra o distinta de lo que es su comida, pero tenerlo muy en cuenta porque podemos causar un problema de salud si lo inflamos, ¿no? Hinchamos, ya sabemos todo lo que pasa si comemos de más, ¿no? Bueno, luego los paseos. Los paseos estos voy a contar luego dos historias reales, ¿no? De dos casos para que veáis el concepto que tienen algunas personas de lo que es un bicho maltés, ¿no? Bueno, paseos tiene que pasear como cualquier otro perro, es decir, pues hay que sacarlo si es cachorro mínimo cuatro veces para que se acostumbre a hacer sus cosas en la calle. Si es adulto, pues sus tres paseos. ¿Qué ventaja tiene un bicho en maltés? Bueno, pues que a pesar de ser un perro activo y demás, pues no hace falta darles paseos de muchos kilómetros porque sus patitas son... o sea, él es pequeño, sus patitas son cortas, solo con ir a nuestro ritmo él ya va andando muy rápido, ¿no? Entonces ahí ya va haciendo ejercicio. Luego en casa como va a poder saltar porque es muy atlético y le gusta subirse a los sitios, ¿eh? Ojo, si creéis que lo habéis dejado en un sitio y que no se va a salir de ahí porque se puede tirar y se puede hacer daño, sobre todo mientras sea pequeño, ¿no? Que no son conscientes de los peligros, ¿no? Como todos los cachorros, los humanos incluidos. Entonces ahí tenéis que tener mucha previsión de que, pues si está en el sofá no se tire como un loco, pues se puede hacer daño, ¿no? Entonces se puede golpear o es un loco si lo lleváis en brazos y, por ejemplo, pues tenéis niños, que con los niños se lleva muy bien, ¿no? Tenéis que educar al niño para que no le haga perrerías, ¿eh? El niño al perro. Bueno, pues si tenéis niños, pues a lo mejor lo quiere llevar en brazos y demás y como el otro es muy nervioso, se le cae al suelo, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo muy presente porque aunque sea un animal muy tierno, porque lo es, ¿no? Muy agradable, es un perro con alegría, con energía y sobre todo si es cachorro, ¿no? Porque todos los cachorros en general son moviditos porque es la edad para ser movidito, ¿no? Pero estos son muy vivaces, ¿no? Digamos, entonces y muy atléticos y muy saltan con facilidad. Y otros perros que les cuesta más, pero estos no, estos saltan, además no tienen miedo a hacerlo, ¿no? O sea, ellos las alturas no les parecen alturas, ¿no? O sea, ellos todo lo ven bajo y asequible. Entonces hay que tener cuidado porque si se quiere bajar de los brazos, ¿no? Porque a los perros no les suele gustar ir en brazos. Ojo y observa tu perro porque por muy de bolsillo que no os parezca, los perros tienen que ir por el suelo. No son bolsos, no son peluches. Entonces puede que no le guste que lo cojan o mucho rato porque ahí quieto, así aburrido, no hace nada y se tire. Entonces tener cuidado que se puede tirar, ¿no? Y hacerse daño. Por lo demás, es un perro sano, muy alegre, muy despierto, muy inteligente, muy cariñoso, muy dulce. Puede tener tendencia a ladrar, pero si no satisfacemos sus necesidades. Es decir, tiene que hacer sus paseos porque si no va a generar ansiedad y eso le va a generar el ladrar por esto, por lo otro, porque quiero salir, ábreme la puerta, ven aquí y ladra, ¿no? Porque es una forma de comunicarse. Entonces hay que tener en cuenta que es un perro, por muy pequeño, manejable y adorable que sea, no es un peluche, es un perro. Entonces hay que cubrir sus necesidades básicas de paseos, de olfateo, pero hay que educarlo a ir de la correa, que no vaya tirando ahí como un loco, que es que ves algunos que es que van a tope, así, intentando, si tuvieran que tirar un trineo, ¿no? No, no, es un perro que, claro, como a nosotros pesa tan poco, siendo chiquitín no pesa nada, ¿no? Pues entonces no nos molestamos en educarle a ir de la correa sin tirar, pero hay que hacerlo porque es sano para él, porque si no le estamos dando una información errónea de que le ponemos la correa y tiene que ir corriendo a todos los lados y entonces se va a tirar así toda su vida y va a salir por la puerta y va a salir corriendo como un loco y un descosido y va a ser una locura, ¿no? Porque es que eso se va a convertir en una costumbre, entonces tenemos que educarlo exactamente igual que educaríamos a un San Bernardo, por ejemplo, por poner un ejemplo del otro extremo, ¿no? Que es un perro, digamos, cuando sea grande, como tire, va a arrastrarme, ¿no? Pues este, aunque físicamente no pueda arrastrarte, sí que te va a arrastrar tus nervios. Entonces tú cambia ese chip en tu cabeza y di, vale, este perrito es pequeño, en caso de que se ponga enfermo, le pase algo, yo lo puedo transportar en brazos, pero tiene que saber andar por sí mismo y andar conmigo y andar por la ciudad y no ir tirando y cruzándose y demás, además con las correas y de, pues que es un peligro y además es que no es sano para su estado emocional, ¿no? Estar en ese nivel de estrés cuando salga a la calle, el paseo tiene que ser un disfrute, tiene que ser relajado y tiene que ser para que vuelva a casa y vuelva tranquilo. Podéis jugar en la calle y podéis jugar en casa, pero eso, cubriendo sus necesidades como perro que es y sus paseos, los necesita como cualquier otro perro. Bueno, y ahora voy a pasar a contaros las dos historias. Una es, digamos, más fea y la otra es mejor, ¿no? Las dos son dos madres, ¿no? La primera, pues me llama una señora y me dice que, bueno, que tiene una hija que ya tiene 100 peluches de perro y que entonces ha decidido comprarle un perro. Y le compra un perro y le compra un bichón maltés que le dice, el que se lo vende, que no necesitan salir a la calle. Sí, repito, el que le vende el bichón maltés. A esta señora le dice que no, es un perro que no necesita salir a la calle. Bueno, yo sigo escuchando a la señora. Resulta que el perro, pues se le muere y entonces ella compra otro exactamente igual para que la hija no se entere de que se le ha muerto el perro. Mis ojos cada vez más abiertos porque la historia parece de una película mala, ¿no? Y que quiere, pues, pues evitarlo y que el perro, pues, que haga sus cosas en un patio que tiene y no sé qué. Total, que la señora no saca al perro, no está dispuesta a sacarlo. Y, pues, no sé por qué ha optado en comprar un perro cuando podía haber comprado otro peluche porque es lo que ella quiere, un peluche. Claro, esta señora, después de decirle yo primero que le había engañado el vendedor, porque es así, los perros necesitan salir mínimo tres veces, sea un bichón maltés o sea un American Stanford. Tienen que salir a hacer sus paseos porque necesitan conectarse con el mundo, relacionarse con el mundo. No lo puedes tener encerrado en tu casa y, además, solo, porque esta señora lo tenía solo, ¿no? Entonces, no son peluches. Hay que sacarlos a pasear y no lo puedes tener solo porque es un perro de familia. Es un perro que está seleccionado para estar en familia. Por eso es tan adorable y tan maravilloso. Entonces, puede estar un rato solo, ¿no? No, si lo educas desde chico, lo acostumbras y poco a poco y, además, no hay problema. Pero no puede estar ocho horas solo. No es sano para él. Va a ser un perro que no va a estar bien. No va a estar bien él. A lo mejor no ladra y tú no te enteras nunca, pero el perro, grábalo si no me crees, ¿no? Y es tu caso. Pero el perro no va a estar bien, ¿no? Así que, si tú piensas que un bichón maltés es un perro que no necesita salir, que puede estar solo todo el día hasta que tú vuelvas del trabajo y que es para que entretenga a tu hija, pues un ratito al día, cómprale un peluche. No importa si tiene 110, 120, 30, no importa. Un peluche, puedes tenerlos ahí, los puedes guardar, los puedes sacar, no hay problema, los puedes tirar, los puedes regalar. Pero un perro, no. Es un ser vivo con sentimientos. O sea que esta historia es la primera. Un poco para explicaros lo que no es un bichón maltés. Luego, la segunda historia, mucho más bonita, porque es una madre que también compra un bichón maltés a su hijo, a pesar de que a ella los perros no le gustan, pero a su hijo sí, lleva mucho tiempo pidiéndole un perro. Bueno, entonces se informa que es lo que hay que hacer. Esta persona sí dio con un criador de otro nivel, ¿no? Como deben ser que por lo menos conozcan al animal y no le mientan a la clienta con tal de vender un cachorro, ¿no? Entonces, pues, esta señora compra este porque le dicen que para el tema del pelo, la alergia, el no sé qué, el que suelta menos pelo y demás, pues conge un bicho maltén. Aparte del tamaño, pues, es manejable para ella, su familia y sus circunstancias, ¿no? Y, pues, lo cuida como un perro que es, porque además lo primero que hace es buscar ese asesoramiento profesional, preguntar a gente que sepa para saber lo que puede hacer, sus dudas que se las vayan aclarando y un poco, pues, aprender a convivir en sintonía con ese nuevo miembro que ha incorporado a su familia, ¿no? Y esto es lo que hay que hacer. O sea, nadie nace sabiendo, no es de vergüenza preguntar. Hay que preguntar, podéis preguntar a amigos que tengan perros, podéis preguntar a profesionales que para eso estamos y que muchas veces el asesoramiento, sobre todo cuando son cuestiones básicas, lo hacemos gratis y, de hecho, pues, difundimos mucho conocimiento gratis porque nos encantan, nos encantan los animales y nos disfrutamos compartiendo conocimientos y vivencias, ¿no? Que decimos en la Nukiana, el Icocobi, el lema este que tenemos aquí. Y, entonces, no te dé apuro porque tu hijo va a ser muy feliz y porque además vas a educar a tu hijo, en este caso son madres con hijos, ¿no? Lo vas a educar en valores de verdad, en una ética de respeto y de bienestar animal, que es el futuro, les guste a algunos o no. Esto no se puede ir marcha atrás, aunque lo intenten, ¿no? Entonces, estas dos historias me sirven ahora para enlazar con lo que no hay que hacer si tienes un bichón maltés. ¿Qué es lo que no hay que hacer, por ejemplo? Pues, bueno, no tratarlo como un peluche, eso. O sea, claro, es un perro, es un ser sintiente con sus necesidades y el que las tienes que cubrir y tú eres el responsable de que las cumpla, ¿no? No tienes que dejar que tu hijo, si tienes un hijo, pues lo estira a gel, lo tira de aquí, ojo con cogerlo de las patitas así, no hay que coger a ningún perro, y menos si es cachorro y menos si es chiquitín, porque nosotros tenemos mucha fuerza, lo estiramos así y le hacemos daño y a la larga eso le puede generar problemas, ¿no? Aunque él en ese momento no se queje. Además, fijaros muy bien en su lenguaje corporal, porque veréis cómo no le gusta, cómo regulle, cómo incluso intenta morderte así la mano flojito, porque no son animales, bichón maltés es un animal muy dulce, ¿no? Entonces, a lo mejor otro tipo de perro sí es más así, pero bichón maltés no, pero claro, o sea, hay cosas que no le gustan, como todo el mundo, y luego cada perro es un mundo, ya lo sabéis que os lo digo. Entonces, no le cojáis de las patitas así para arriba, o sea, tenéis que coger la mano por debajo así del pecho, ¿no? Entonces lo cogéis si es que lo vais a coger, ¿no? Y para jugar, pues jugáis a su nivel en el suelo, es más si es un niño o un niño no le cuesta nada en absoluto estar tirado por el suelo, te encanta. Y van a estar los dos disfrutando en el suelo, ¿no? Y si tú eres mayor, pues también te tiras al suelo y disfrutas, y no lo levantes, por favor, que le haces daño. Luego, si vas en el coche con él, nada de, ni para hacerte un vídeo, ni un selfie, ni un nada, cuidado con que saque la cabecilla y le vaya dando todo el aire, así, guau, uu, 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 porque se le pueden clavar cosas en los ojos, en el pelo, enredársele en el pelo, clavárselo, tragárselo, metérsele por la nariz, o incluso una avispa, una mosca, una de esas cosas, que ocurre, o sea, por favor, no le saquéis la cabeza por la ventanilla, cuando el coche, porque lo haríais con vuestro hijo, le sacaría, bueno, espero que no, si alguno ha pensado que sí o lo ha hecho, por favor, no lo hagáis tampoco, ¿eh? Pero bueno, esas cosas no hay que hacerlas. Luego, no hay que darle tirones, ni arrastrarlo, cuando lo llevamos con la correa, así, como si fuera un bolso, o un mordedor, y el perro lo arrastramos. Tenemos que ir, cuando paseamos con él, pendiente de que el perro no lo llevemos arrastrando, porque como pesa tan poco, sobre todo cuando es chiquitín, lo mismo lo vamos arrastrando, literalmente, por el suelo, ¿no? El perro está empazurra y nosotros arrastrándolo. Así que tener un poquito de ir pendientes del perro, ¿no? Porque además el paseo del perro es el del perro, y nosotros lo compartimos y lo disfrutamos, disfrutamos compartiendo ese paseo con él, ¿no? Entonces, tenemos que transmitir además esa energía para que los paseos sean un momento maravilloso entre nosotros, ¿no? ¿Qué más hay que hacer? Eso, sobrealimentarlo. Ojo con sobrealimentarlo, porque tiene un estomadín muy chico, ¿no? Y lo podemos enfermar. Luego, por supuesto, no hay que pegarle, ni regañarle, ni gritarle, ¿no? Es un perro muy inteligente, capaz de hacer muchas cosas, y hay que enseñarle siempre en positivo, porque además haciéndolo como en plan juego, le va a encantar, porque le va a encantar esa interacción contigo. Lo que no hay que hacer, pues, dejarlo solo y apartado, porque va a sufrir y es un perro de familia, para estar en familia, y lo que a veces se llama perro faldero, ¿no? No perro bolso, no confundamos. O sea, no es un perro para estar con él todo el día en brazos, que esa es otra cosa que no hay que hacer tampoco. Es un perro que tiene que andar, que tiene que olfatear el suelo, ¿no? ¿No? ¿Que se ensucia porque es blanco? Pues sí, pero pásale una valletita húmeda, no hay que lavarlo, una valletita húmeda y un cepillado diario, y se va a mantener el pelo estupendamente. Hombre, si un día se mete en el barro, pues tendrás que lavarlo con agua, un poquito y un poquito de un jabón apropiado, punto. No hace falta nada más, no hay que estar lavándolo continuamente, pero también le estropeamos su pelo, ¿eh? Que tenga un pelo estupendo no quiere decir que no se lo podamos estropear y generarle problemas de piel. Y para evitar problemas de piel, por ejemplo, por el sol, nunca raparlo. O sea, se le puede cortar el pelo, hay que cortárselo para desentárselo, porque le crece mucho, para que no la arrastre, en fin, muchas cosas, ¿no? Para su salud y su comodidad, su frescor en verano y todo eso. Pero cortárselo, no raparlo, porque se les quema la piel. Y también se nos puede enfermar, porque los perros también cogen cáncer, ¿no? Entonces, esto es así, grosso modo, lo básico que no debes hacer, que, pues, que he visto que hay gente que hace, ¿no? Por eso yo te lo digo, para que tú no repitas esos mismos errores. Y yo espero que si tienes un bicho en Maltés o lo vas a incorporar a tu familia, pues lo disfrutes, porque realmente es un animalito entrañable, ¿no? Son así, son adorables, ¿no? Pero son perros, no son peluches. No son bolsos y juguetes, ¿no? Para nuestro hijo, que ahora lo coge, ahora lo dejo y mientras está ahí aparcado. No, por favor. Es un ser que, además, es muy sensible y que necesita eso. Es un perro que te puede acompañar a cualquier lado, porque está dispuesto, tiene ese espíritu, ¿no? Hay otros que a lo mejor son más así las cosas, así inseguros, pero este no, este va contigo, ya te digo, a las alturas se tira sin problemas. ¿Dónde haya que tirarse? Ya me tiro. Ahí ya voy, ¿no? Entonces, es un animal para disfrutarlo. Pero, pues que tendrás que hacer unos mínimos básicos de cualquiera que tiene un ser vivo en su familia y ha incorporado a otro miembro activo, inteligente y adorable. Y si te vas a enamorar de él, tarde no, aunque creas que no. ¡Gracias! ¡Gracias!